Bienvenidos a Estocolmo, Suecia. Mis hermanitos y mis hermanitas, bienvenidos a la parte 2 de este maravilloso lugar. Les voy a mostrar imágenes hermosísimas de este sitio. Es una isla, y una isla muy conocida. Entre otras cosas, por ser el lugar donde fue fundada la desarrolladora de videojuegos, Mochen Studios. Cabe resaltar que está dividida en dos municipalidades. Caterina Sofía. Rymory Gamla Stan. Cabe resaltar que estos dos distritos son de los más visitados y concurridos de la ciudad. Me encontré un desayunadero increíble. Aquí les dejo la dirección y los costos que tuve. Y bien, mientras caminaba la ciudad vieja, me encontré con este espectáculo. Un desfile oficial de las autoridades sueltas. Deleítese un poco en ello. ¡Suscríbete al canal! este lugar es un suburbio del distrito de norman en pleno centro de estocolmo aprecien lo que ve bueno aquí vamos pasando por el principal puente para el tráfico rodado así como para peatones y ciclistas lo estamos viendo mientras cae la noche nos voy a mostrar un poco de la vida nocturna de la ciudad de estocolmo para que tengan una idea de cómo es la vida nocturna se concentra principalmente en dos zonas por una parte está el barrio es suplen y por otra parte está soberman ahí se concentran los clubes bares discotecas de moda de toda la ciudad de estocolmo bueno mi gente vamos caminando las calles acá nocturnamente para ver el ambiente que hay para comentarle cómo es obviamente hoy es un día de semana el ambiente no está tan así de pronto fiestero no no está fiestero el ambiente pero si está tranquilo unos bares abiertos algunas cositas así pero la verdad es que está tranquilo porque como les decía pero está muy bonito la verdad sale a pasear o sale a caminar o sale a rompear tranquilamente por las calles de estocolmo y va a encontrar el par y va a encontrar de pronto ahí el goce para las personas que les gusta es este tipo de cosas no porque hay de todo en la línea del señor entonces a las personas que les encanta esta parte les comento que acá por lo menos en estocolmo es más tranquilo la cuestión de las fiestas y sobre todo en días de semana me dicen que los fines de semana ya es más movido la gran afluencia de gente durante el fin de semana sobre todo adolescentes provoca sin embargo mucha conglomeración alrededor de los distintos clubes bares y discotecas lo que resulta muchas veces en inmensas colas para poder entrar a los diferentes lugares aquí un claro ejemplo entre para que ustedes se dieran cuenta cómo es el ambiente suplen y sus clubes son los más caros de estocolmo para ingresar a muchos de los lugares más populares se debe pagar una entrada que está entre los 10 euros a los 15 euros centro de la ciudad hay una gran variedad de hoteles donde usted podrá hospedarse los precios oscilan entre los 100 a 200 euros la noche dependiendo claramente el hotel donde usted se hospeda también hay una variedad de hoteles económicos en las diferentes zonas de la ciudad que oscilan desde los 40 a 60 euros la noche todo depende en la zona y en el hotel que usted se vaya a hospedar y que se acomode a su bolsillo ahora estamos en el avinci arena estadio cubierto multifuncional que se encuentra en la ciudad destaca por ser el edificio esférico más grande del mundo tiene una capacidad para 16 mil espectadores increíble bueno viajando como usted te muestra siempre un barrio típico de la ciudad que visita aquí en estocolmo no iba a ser la excepción este es un barrio típico tradicional popular pero eso sí tranquilo nada más es relajadito todo el mundo haciendo lo que tiene que hacer tranquilo muy bonito puente central de estocolmo este es un puente importante en el centro de la ciudad que conecta el distrito norte con el distrito sur mientras estamos viendo las hermosas edificaciones medievales de la ciudad vieja de estocolmo y bien nos dirigimos al leading bow que es una isla en el archipiélago interno de estocolmo cuenta con aproximadamente 31 mil habitantes es el lugar donde viven muchos residentes ricos lo más exclusivo para personas de mucho dinero en suecia y bien mis estimados miren que gran sorpresa encontrar un árbol de manzanas que extraordinario para mí la verdad que siempre es un sueño conocer un árbol de manzanas y poder coger las que quisiera como aquí lo puedo hacer literalmente miren las manzanitas pero uno ya las tiene que comprar por el clima no la temperatura de nuestra tierra no va pero en cambio aquí sí esto la verdad es un sueño cumplido poder coger la manzana de aquí miren así como lo puedo coger aquí y bueno que los quería mostrar los pavos de manzana veía uno de las manzanas a la gente allá a uno o dos barras mira esto está podrías y amigos este ha sido el vídeo del día de hoy si te ha gustado déjame un like y una compartida para que más personas lo puedan ver los espero en un próximo les mando un fuerte abrazo desde la hermosa ciudad de estocolmo en suecia saludos